En este momento nos trasladamos al Parque Simón Bolívar, donde se le rinde tributo al Maestro Fruto Vivas por sus 91 años de vida. Veamos cómo se desarrolla esta actividad. Bueno, nos encontramos en el Puente Independencia, una obra del Maestro Fruto Vivas que une el Parque Generalísimo Francisco de Miranda con el Parque Bolívar. Hoy, en el día del cumpleaños del Maestro Fruto Vivas, nos hemos reunido aquí para celebrar su vida, su ejemplo, su lucha. Aquí estamos, los bolivarianos, los patriotas, los que creemos en Venezuela, los que apostamos al futuro. Fruto Vivas es el precursor del ecosocialismo. Fruto Vivas es el hombre del futuro. Y por eso estamos aquí, reafirmando nuestro amor, nuestro afecto, en este día tan hermoso, 21 de enero, dándole el abrazo de nuestro presidente Nicolás Maduro a este extraordinario venezolano, el Maestro Fruto Vivas. Hoy la patria, la patria toda se alegra, la patria toda se une en ese abrazo al Maestro Fruto Vivas en sus 91 años. Un hombre con una lucidez, con una calidad humana, con tantos sueños, ideales y proyectos, una inspiración para la juventud. Hablar de Fruto Vivas es hablar de la Venezuela positiva, de la Venezuela que avanza, de la Venezuela que sueña. Por eso, nosotros, el ministro Ernesto Villegas Polhac, ministro de Cultura, y todo el equipo de gestión ecosocialista, estamos hoy en este hermoso espacio, junto a la familia de Fruto Vivas, celebrando su vida, celebrando su ejemplo, celebrando su obra. Y reafirmando siempre que los jóvenes debemos ser como Fruto Vivas. Fruto Vivas, rebeldes, consecuentes, militantes, pero sobre todo, amantes de la patria, amantes de Venezuela y por lo tanto, constructores del futuro. Parte también entonces de las palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, sobre esta importante celebración del día de hoy. Bueno, ha sido bastante explícito nuestro hermano Erick Rangel, en las razones por las cuales nosotros celebramos el milagro de que en esta tierra venezolana hayan crecido unos árboles irrepetibles, envidiables, únicos, como lo son, por ejemplo, Fruto Vivas, pero como él, muchos otros venezolanos de los cuales nos sentimos profundamente orgullosos. Hoy cuando pretenden convertir la palabra Venezuela en una mala palabra, cuando se desata por la irresponsabilidad de un gobernante que traiciona a su propia historia y convierte a los venezolanos en blanco del señalamiento y de la persecución, nosotros reivindicamos el gentilicio venezolano. Y ese gentilicio está compuesto por hombres y mujeres, de la estirpe de Fruto Vivas y de la estirpe de Antonio José de Sucre, cuyos restos reposan en la Catedral Metropolitana de Quito. Antonio José de Sucre condujo la batalla de Pichincha que libró al Ecuador del yugo español. Y así como él, Francisco de Miranda, Bolívar, Luisa Cáceres de Arizmendi, Juana la Avanzadora, José Leonardo Chirinos, el negro Andrés Sote, la India Pacuana, Huaycaipuro, Fruto Vivas. Hombres y mujeres que nos legan una obligación de sentirnos orgullosos de la condición de venezolano. Y por eso nos sentimos felices de haber nacido en esta tierra, felices de haber cruzado nuestras vidas con las de Fruto y felices además de llevar la frente en alto en cualquier parte del mundo. Que nadie jamás se avergüence de la condición de venezolano. Tienen que lavarse la boca con creolina aquellos que pretendan mencionar la palabra Venezuela como si fuese una mala palabra. Venezuela es la palabra más hermosa jamás pronunciada en cualquier parte del mundo. Venezuela se respeta. Así como amamos con alegría y dulzura a Fruto, defendemos con pasión nuestro carácter bravío, guerrero, libre, independiente y soberano de los venezolanos y las venezolanas. Estamos orgullosos de Venezuela, estamos orgullosos de Fruto Viva y esta seguirá siendo una patria grande con las puertas abiertas para todas y todos. Los hermanos latinoamericanos que vengan aquí a aprender de Fruto, de lo que ha hecho, de lo que ha aportado a la arquitectura, a la noción de equilibrio entre la naturaleza y la intervención del hombre en su medio ambiente. Eso lo ponemos al servicio de la humanidad como Fruto ha trabajado siempre. El fruto de esas luchas es la felicidad de nuestros pueblos que la vamos a alcanzar por encima de las dificultades. Así que este cumpleaños es un cumpleaños en batalla. Fruto está cumpliendo 91 años de pie en batalla por la construcción del mundo mejor que merece nuestra silla y nuestros hijos.